gente vamos con un nuevo vídeo y vamos a hacer una estrella ustedes saben bien heavy, bacana para que ustedes aprendan vamos a hacer una chichigua pegante ahí van a aprender mañana con ella van a aprender cómo hacer una estrella una pan para que ustedes van a hacer mañana vamos a hacer algo que ella se hizo a guisar las otras chichigas pero me gusta los vídeos suscríbanse hoy en el contenido una cosa bien amarse ahora heavy 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 compártelo con sus amigos el vídeo gracias a ustedes cada día estamos subiendo más de seguidores apóyenlo se le agradece estamos creando el cuadro de la chichigua ahí saben para mañana las ya con ella buenísimo ahí se está creando el cuadro de la chichigua ustedes saben miren cómo va a ir también un procedimiento del cuadro ya hicimos cuadro ahora le damos el diseño como ustedes vean como que solo hacemos el diseño el diseño el verdadero diseño para que hay el hilo no se lo pueden no le pueden poner nudo no prendan miren nada más se le pone un poco de hilo y se la da vuelta para poder hacer un diseño que a ustedes les guste apretar un chismar la funda para que no me quede tan flojo y con la funda ajustadita todo el tiempo para que se vea linda la chichigua ven como que la están forrando porque si la forran del otro lado se la va a pandear de una se le pandea tienen que medir la funda para que no van a dar un disparate teniendo la funda tenenla ahí tenenla lo que el hace nomás le pone un poco de hilo y se mete la mano ellos están viendo ellos van a aprender a hacer un nuevo diseño les va a gustar porque va a ser algo bacán la primera el primero que le damos hace va a ser una estrella que yo vea una estrellita una estrella pero bien bacán ya pueden ver ya está bien ahora le damos un diseño entonces saben ahora le damos una estrella bien bacana ahí viene el diseño ahora ya pueden ver tienen que usar algo que corte que sea filoso pero tienen que tener cuidado con eso debe tener mucho cuidado con que no se corte una estrella diferente vamos a hacer una estrella diferente vamos a hacer una estrella diferente vamos a hacer ya hemos visto mucho caso miren como se va creando eso poco a poco ve como ahí daniel le está pasando la allí le miren como va quedando miren como va quedando mirenla ahí mi gente gracias por su apoyo se le agradece muchísimo suscríbanse o activen la campana de notificaciones dejen su like comenten los videos compártanlo con tus amigos apoyen el contenido que le traemos día a día que quitarle la leita nosotros siempre estamos agradecidos con papá y ahora sí ahora sí como está mi gente esto ahora vamos a proceder quitarle los hilos vamos a empezar con el procedimiento a forrar la chichiguita con transparente como pueden ver esta funda transparente ahí está todo y es un espejo está de espejito de espejito está ahí chivo es una funda que se acerca de rica y de todo y se pega no ve si no son tigres son chapo pariguayo que me invita patrón no veo que tú reyes el peralta ahí pueden ver diseño también pero el diseño que no está se ve muy bacanísimo hay producto lo que más bacano ahora cuando lo peguen de la funda era así que yo creo que no está mandando todas las chichiguita también tenemos que hacer la verdad claro no se la lleva a todas claro así que no la mandan vamos a ver también igual que ellos ellos ven también que no la sabe hacer para subirla para arriba mañana con dios mediante vamos a hacer la letra ahora para que ellos vean como esta mañana tú te vas a llevar a pagar con dios mediante te vamos a romper una funda heavy oíste ley eso no se siente la funda nada más la tenemos nosotros ahí están haciendo la letra y usted puede y sabiendo la verdadera leticas ahora le vamos a poner el diseño para que ustedes vean como con un acd de diseño me llevo algo fácil es una lucha ese procedimiento el diseño por fuera miren lo que ahí hace se lo coloca ahora fu 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 la mía no se siente está duro metiendo mamá la ley el que la aplica y cómo va quedando eso te verán cómo va a quedar me dice que dejen en los comentarios si les gustó la forma de hacerlo diseño por fuera en los comentarios no, primera vez que hago esto mi gente primera vez, pero a ver si les gustó porque hay que hacerle cosas que les gusten para que ellos lo puedan hacer está quedando heavy, yo me cuento que está quedando heavy uff, eso está a ella, tú sabes ahora hay que voltar mira cómo está quedando eso mi gente, mira son todos esos pasos que hay que hacer para hacer la xixi igual que el diseño por fuera qué gusta que ando es ya pueden ver cómo ha quedado el vídeo el vídeo y ahí está en procedimiento para terminarla en cada esquina una terminación ahí está él, está dando su terminación a su xixi igual ya ustedes saben chichigua sí que nosotros tenemos que rifar la verdad en el canal guau si le sería bueno si regalarle chichigua no importa a la gente de cualquier sitio aquí o al lado nosotros somos chichigua CRD república dominicana vivimos en la romana barrio villaverde oye eso está picante, picante, picante eso y no me gusta eso creo que ponle así ahí así ahí y no me gusta eso mi gente ya ustedes saben que lo que hay on fire mañana la día con ella ustedes saben no hay más nada mi gente vean me gusta el vídeo suscríbanse y vean la campanita de notificaciones estamos haciendo la de las de mañana eso es para subir mañana temprano todo es lo que hayamos claro todavía nos queda un pendón para hacer otra la leyenda super dulcita por eso no lo hicimos tan grande para hacer dos guerrilleras dos que no andan en eso de pelea y y y ahora no y el el l el ¡Gracias!